No cabe duda que la migración influye en la vida de muchísimas personas. Hay muchos duranguenses que viven en otros países y que, por cierto, en estas épocas decembrinas regresan a pasar algunos días con la familia. Claro, nuestros paisanos, bienvenidos. ¿Quién no tiene familia viviendo fuera de México? ¿Y cómo se extraña la patria cuando estamos lejos, verdad? Pues para todos ustedes recordarles que pueden seguir de cerca las notas de interés de nuestro programa a través de nuestra página de Internet, ya que es un medio de comunicación global que nos permite disfrutar tu día en cualquier parte del mundo. ¡Qué buena idea! Síganos a través de nuestra página www.tudia.tv y sienta la cercanía con nuestro bellísimo estado de Durango, ya que nuestras notas y contenidos se enfocan en dar realce a todo lo bueno que pasa y todo aquello por lo que nos sentimos muy orgullosos. Vamos a continuación con nuestra siguiente colaboración y toca el turno a Luis Manifacio, quien eligió su mejor tema de 2011 y nos hablará de un hábito excelente que considero debemos tomar en cuenta para nuestros próximos propósitos. ¿Señora? Cuenta la leyenda que en los tiempos antiguos un aprendiz de pescador robó una perla que estaba debajo de la barbilla de un dragón negro. El dragón estaba dormido, por eso el muchacho pudo robarle la perla sin correr peligro. Miles de años después, el emperador Napoleón definió el futuro de China al decir la siguiente frase, déjenla dormir, para cuando despierte, el mundo temblará. Ciertamente, no sabemos qué llevó a Napoleón a lanzar la profecía, pero indudablemente dio en el clavo. Desde hace unos cuantos años atrás, China es tema obligado en los círculos políticos, económicos y académicos del mundo. Su vertiginoso desarrollo después de que tomara la batuta del gobierno Deng Xiaoping en 1978 y reorientara su país hacia el establecimiento de una economía de mercado capitalista, a contracorriente de la que siguió Mao Zedong, ha sido motivo para muy variados análisis en cientos de libros y artículos a lo largo y ancho del planeta. Las cifras sobre su espectacular y sostenido crecimiento por casi tres décadas son harto conocidas. El promedio del PIB, de un 10%, y para este año, entre un 11 y un 12%. Hoy, China representa alrededor del 13% del PIB mundial. Tuvo en 2010, reservas internacionales de alrededor de 2.4 billones de dólares. En la actualidad, futurologos basados en los datos duros disponibles, ven venir, en unas tres o cuatro décadas, una era en la que los chinos serán la potencia más grande de la Tierra, destronando incluso a Estados Unidos de su puesto principal. Más allá de las noticias que escuchamos acerca del despertar del dragón dormido, lo que ocupa la atención de los analistas es el tema de qué podemos esperar de ese país para cuando arribemos a la primera mitad de este siglo. ¿Cuál será su peso en el mundo en las próximas décadas? ¿Y cómo quedarán las potencias actuales de cara a una nación que viene a toda velocidad, asombrándonos a todos? ¿Qué podemos esperar entonces del futuro de China el resto de los mortales? Algunos conocedores dicen que este camino hacia una eventual hegemonía china mundial será muy movido. China está redefiniendo su identidad y en los últimos tiempos se ha hecho más nacionalista, lo cual se pone de manifiesto en las mayores restricciones que está imponiendo en los convenios que realiza con empresas extranjeras. La época de la apertura y flexibilidad para atraer capitales parece que llega a su fin. China ya se siente con mayor confianza al disponer de unas reservas de divisas enormes, un parque industrial catalogado como la fábrica del mundo, una mano de obra perfectamente reglamentada, dominio de nuevas tecnologías y de tratados comerciales con países en todos los continentes, los que le suministran de manera segura materias primas necesarias para su desarrollo. ¿Qué pasará cuando China sea la primer potencia mundial? ¿Será mejor el mundo con ella a la cabeza o será peor? ¿Hablaremos mandarín? Como lo esperaba Napoleón hace 200 años, la China despertó. ¿Nos hará temblar? ¿Podrá el joven pescador algún día volver a robarle una perla?